Hola, soy Sola Imsa y hoy vamos a hablar sobre puertas estelares. Las puertas estelares, que también se llaman Stargate o portales dimensionales, dependiendo de la línea, podemos encontrarlo con un tipo de nombre o de otro. Este concepto de puerta estelar quería desarrollarlo después de los tres vídeos que realicé previamente sobre lugares o bases intraterrenas. Y también por otro vídeo que haré más adelante sobre tecnología avanzada que llevaban los nazis, por ejemplo, y las bases que tenían, se supone, dicen, como ya veremos en el vídeo que realicé, en la zona de la Antártida. Bueno, entonces hoy vamos a explicar un poquito qué es esto de las puertas estelares. Veremos que no es una fantasía propia de determinadas tendencias, sino que ya hay científicos, y ya lleva mucho tiempo, lógicamente, habiendo científicos que lo han estado estudiando y dando esa posibilidad, aunque fuera teórica, del tema. Y que luego, bueno, pues, en algunos sectores se dice que inclusive han podido utilizarse para determinados gobiernos, han podido utilizarlo para determinados experimentos y determinados trabajos. Voy a poneros una imagen de lo que, por lo menos desde un punto de vista cinematográfico, nos han hecho creer, ¿no?, o nos han mostrado que pueda ser una puerta estelar. Aquí lo tenéis. Esto podría ser una puerta estelar en la... esta es de la serie Stargate, creo recordar. Y bueno, es como nos la hacen ver, ¿no?, que pudiera ser. ¿Será o no ser así? Puede ser. Como digo, ya se verá. Vamos a ver un poquito la exposición que he hecho para que entiendan... Bueno, pues, un poquito explicaros, ¿no?, de qué consiste todo esto. Uno de los científicos de la NASA, que es físico y que se llama Jack Skuder, él está en la Universidad de Iowa, y estuvo hablando, ha estado hablando, ha hecho algún tipo de estudios sobre las posibles puertas estelares o portales magnéticos, que es como lo llaman, ¿no? Él dijo lo siguiente. Nosotros los llamamos puntos X o regiones de difusión de electrones. Son lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, creando un camino ininterrumpido que va desde nuestro propio planeta a la atmósfera del Sol de 93 millones de millas de distancia. Los portales se forman mediante el proceso de reconexión magnética, mezclándose líneas de fuerza magnética del Sol y la Tierra entrecruzadas y unidas para crear las aperturas. Esos puntos X, como él los llama, es donde el cruce tiene lugar, es decir, donde se mezclan estas líneas de la fuerza magnética del Sol y de la Tierra, en esos puntos de cruce es lo que ellos llaman puntos X, y ahí es donde se pueden formar estas portales o estas puertas interdimensionales, según nos explica este científico. Estos puntos X, como decía, es donde está este cruce de fuerzas, y entonces dice que la repentina entrada o unión de campos magnéticos puede enlazar chorros de partículas cargadas desde este punto X, desde este punto de cruce, creando una región de difusión de electrones, que es lo que puede dar estas anomalías. Explica también que los portales pueden ser pequeños y de corta duración, que es lo más común, aunque también los hay más grandes y más duraderos, pero según ellos lo más común es que sean pequeños y de corta duración. Grandes cantidades de partículas de energía pueden fluir por estos portales, calentando la atmósfera y desencadenando tormentas geomagnéticas encendiendo brillantes auroras boreales. Quizá a lo mejor esto en algunas películas sí que lo hayáis podido ver, que cuando se van a abrir estos portales se empieza a ver como una especie de tormenta, como rayos, hay más luces en el cielo, se forman eso como esas luces típicas de tormenta y bueno, pues también unas posibles inclusive formaciones de auroras boreales donde no tiene por qué haberlas, porque las auroras boreales donde se forman es en los polos. Es curioso porque hace muchos años, quiero recordar que fue en la época de la Guerra Civil Española, según me contaron abuelos de entonces, en la zona de Granada, y no se entiende por qué lógicamente, hubo una aurora boreal. O sea, los habitantes de la ciudad de Granada, en la época de la Guerra Civil, pudieron ver en el cielo las luces de una aurora boreal durante un periodo de tiempo, y no precisamente corto. ¿Por qué sería? A lo mejor se abrió un portal, porque sí es cierto que este tipo de luces, de movimientos de energía y de electricidad, campos eléctricos, se forman cuando este tipo de partículas chocan y pueden formar esto. Esto es el miedo que se tiene con el tema del CERF famoso, porque claro, dicen que al activarlo y mover las partículas a una determinada velocidad, se pudieron abrir estos agujeros negros que llaman, y ahora veremos también por qué, o portales dimensionales. Porque claro, aquí hay dos explicaciones, una es la que os acabo de leer, que os la he leído tal cual, escrito en la página de la NASA, lo podéis encontrar, y otra es la explicación que se daba sobre los agujeros de gusano. Y aquí os pongo la imagen que antes salió, antes de tiempo. Aquí tenéis lo que puede ser un agujero de gusano. ¿Qué es esto del agujero de gusano? Bueno, es una teoría, porque es teoría en realidad, ¿no?, de que la dedujo Einstein. Y fue Einstein quien llamó así agujero de gusano a estos portales dimensionales que pueden abrirse en puntos específicos. Él explicaba que es cuando se da una situación de espacio y de tiempo alterado en los campos gravitatorios. Son como si fueran atajos, ¿no?, que se producen dentro de ese tejido espacio-tiempo, que es por eso lo veis aquí como si fuera una red, ¿vale?, y una especie de conos, espacio-tiempo. Y entonces se provocan estas aperturas que hacen que dos puntos lejanos en el espacio puedan estar conectados. Y además, de esta manera, lógicamente, el poder llegar a ese punto es rápido, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y además, de ahí, ¿qué se dice que una de las tecnologías que se desarrolló, de las posibilidades que se desarrollaron, cuando fueron esos, los nazis a la Antártida, ¿no?, y empezaron a trabajar con tecnología extraterrestre, supuestamente que la encontraron ellos, la dedujeron, vamos, no, en realidad la encontraron por documentación de otros científicos, como era Tesla, por ejemplo, bueno, pues que podían hacer un salto en nada, en fracciones de segundo, de un polo al otro polo. No sabemos real o no, pero eso es lo que se dice. Entonces, según la teoría de la relatividad, que fue Einstein quien la creó, quien la inventó, quien la dedujo, o mejor sería decir, los agujeros de gusano, está claro que es algo posible, posible. Tienen una entrada y una salida en puntos distintos del espacio e inclusive del tiempo, no solo del espacio. El túnel que los conecta está, por tanto, en una zona del hiperespacio, que es una dimensión producida por una distorsión del tiempo y de la gravedad. También se llama un puente de Einstein-Rosen, Rosen era otro científico, ya que ambos plantearon esta teoría al estudiar lo que ocurría en el interior de un agujero negro. Vamos a ver un agujero negro. Aquí lo tenéis. Se teoriza que se formaría este agujero negro cuando el espacio, bueno, primero el agujero de gusano y, lógicamente, dentro también de un agujero de gusano, porque están las dos cosas interrelacionadas, ¿vale? Entonces se teoriza que se formarían cuando el espacio-tiempo es distorsionado por los intensos campos gravitatorios generados por el colapso de las estrellas. Las estrellas, al colapsar, se comprimen en medida en que forman un punto de singularidad, que es como lo llaman, punto de singularidad. ¿Y qué es esto de este punto? Podría definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios, tales como puede ser la curvatura u otros. Es decir, es como si fueran espacios en los que la gravedad no está bien realmente posicionada, posicionada, es decir, incluso que no hay gravedad. Entonces son unos puntos en los que hay una alteración del campo gravitatorio y de los campos magnéticos y entonces se producen, bueno, pues estas aperturas, ¿no? Entonces, como decía, en este colapso de las estrellas, pues entonces se forman unos puntos de singularidad en el tiempo, retrasándolo o adelantándolo en relación a los observadores externos. Esto se podría utilizar como tecnología para la máquina del tiempo famosa, no es decir, para saltar en el tiempo. Se han planteado en hipótesis que los puntos de singularidad podrían existir en el centro de los agujeros negros, por eso os muestro uno, y es posible de que existan en otros lugares en donde el espacio-tiempo está distorsionado considerablemente como un campo gravitacional intenso. Hay dos clases de agujeros negros, perdón, de agujeros de gusano. Unos serían intrauniverso, es decir, que conectan dos puntos alejados del cosmos, y otros interuniverso, o los llamados agujeros de Schwarzschild. Estos conectan dos universos distintos. O sea que fijaros, bueno, pues está estudiado, ¿no? El tema de los agujeros de gusano, como podéis ver. Y de las puertas dimensionales. Volviendo aquí al imagen anterior, si tenemos en cuenta la teoría de la relatividad de Einstein, en un punto de singularidad el tiempo se detendría, es decir, veis el planeta que está en la zona azul, aquí tenemos el planeta, bien, la apertura del agujero de gusano y da el salto a la zona roja, zona de salida, y que posibilitaría cualquier lugar o tiempo, las dos cosas. O alguna de ellas, porque puede ser de otro, en realidad el lugar sería siempre, pero quiero decir, puede ser externo a nuestro planeta, o interno a nuestro planeta en otro tiempo. Esto haría posible que cualquier persona sea capaz de sobrevivir, incluso brevemente, a los intentos campos gravitatorios que acompañan a un punto de singularidad para salir en cualquier fecha futura deseada. Pero fijaros la fracción tan mínima de tiempo. Porque si no, el físico no lo aguanta. No aguantaría esta presión y podría morir. Los físicos también consideran que es teóricamente posible que un puente de Einstein-Rosen permita viajar hacia atrás en el tiempo. Pero ¿por qué no hacia adelante? Pues es lo mismo, ¿no? El tiempo no existe en realidad. Por lo que un punto de singularidad, a menos en teoría, ofrece un medio para viajar adelante y hacia atrás en el tiempo, lógicamente. No, como dicen ellos, siempre hacia atrás. Antiguas civilizaciones, como ahora veremos, nos dejaron vestigios de puertas que aparentemente no llevan a ningún sitio. Y algunas de ellas son de gran tamaño, pues como si fueran creadas por gigantes. Entonces, ahora, como os decía, vamos a ver unas cuantas de estas puertas y un poquito una explicación básica de cada una de ellas. Pero os voy a mostrar otra imagen. La vais a ver aquí. Es una espiral de agujero negro. Veis que es un agujero de gusano. Esa espiral, esa espiral que es lo que los agujeros negros producen. Entonces, como podéis comprobar, tenéis aquí la espiral, aquí abajo, ¿vale? Y arriba tenéis la espiral con esta malla que entra dentro del agujero de gusano y que sale, pues no sabemos dónde. Al lugar que corresponda, porque claro, cuando entras en un agujero negro no se puede controlar a dónde vas. Fijaros, pero os decía que aquí en la Tierra se han dejado construidas diferentes grandes puertas, ¿no? Que se consideran que pudieran ser, pues, puertas estelares. Por lo menos en tradición es lo que se considera. Pero según la teoría de los antiguos astronautas puede haber hasta 20 de estas puertas a lo largo de nuestro planeta. Son unas cuantas. 20 posibilidades de saltar en el tiempo. Bueno, es cuestión de investigar un poquito y ver en dónde puedan estar estas puertas estelares, ¿no? Hay otros científicos y otros estudiosos que también creen en esto de las puertas estelares. Por ejemplo, William Henry, que es un arqueólogo independiente, habla de puertas estelares. Dan Burish, que es un microbiólogo que estuvo en el Área 51, se dice que dijo que en Irak hay un Stargate. Y ahora veremos un poquito el tema de Irak, ¿eh? Con unas imágenes que os he puesto. Y de ahí que vino el... Y además de esto también hablé en el tema de Buzegi. Entonces, por varias líneas, no solo por lo que fue el tema Buzegi, sino por otras líneas también, como este microbiólogo Dan Burish, habla de que en Irak había un Stargate conectado al de Buzegi y que de ahí vendría el interés de la guerra de Irak. No realmente porque hubiera armas de destrucción masiva, sino porque, bueno, pudiera estar este tipo de tecnología avanzada y que el gobierno de Estados Unidos, pues, le interesase cogerlo. Bueno, también se dijo que era por el petróleo. No sabemos, ¿no? Pero ahí está. ¿Quién además también ha dicho que pueden existir estas puertas dimensionales? Nassim Haramein. Él también dice que los volcanes podrían ser donde se abren estas puertas estelares, puertas dimensionales o portales también, ¿no? Pero, ¿quién más hablaba de que pudiera haber este tipo de, no sé, avances de manera que pudiéramos abrirnos a otros espacios dimensionales? Pues tenemos a un grandísimo científico muy mal entendido y además que al final fue asesinado, no murió por muerte natural, aunque es lo que se dice. ¿Cómo fue Tesla? De Tesla voy a hacer un vídeo solamente de sus estudios, de lo que él realizó. Ahora simplemente es una pequeña introducción sobre su trabajo con unas imágenes para que un poco también veáis que Tesla también estuvo investigando sobre el tema de los puertas dimensionales, ¿no? Es un gran ejemplo. Él fue un investigador de física y matemática de origen yugoslavo, prioritariamente físico y matemático, pero tal y como él era, pues cualquier otro tipo de ciencia o de opción de existencia en este mundo y en otros para él era interesante, porque era una persona extremadamente inteligente, lógicamente era un inspirado, era un iluminado y mucho de lo que él pudo descubrir estaba completamente fuera de toda opción en ese tiempo, por supuesto, y de toda capacidad de entendimiento, siquiera no se encontraron hasta planos de cómo construir naves espaciales que luego los nazis se encargaron de cogerlos, que fueron quienes le mataron, y pasó tanto al gobierno de Estados Unidos, a ciertos descubrimientos de él, que encontraron sus papeles cuando le encontraron muerto, y otros fueron cogidos por los nazis, como digo. Este hombre realmente es un caso único para mí porque es mucho más avanzado que Einstein, y bueno, pues ahí quedó como alguien loco, como alguien que no se consideró, pero sí que es cierto que todos sus inventos e investigaciones fueron cogidas por, como digo, estos gobiernos, y bueno, no interesaba a la persona, pero sí sus descubrimientos. Él fue el descubridor de la corriente eléctrica alterna, alterna, que superó, por supuesto, los estudios de Thomas Alva Edison. De hecho, Edison fue un verdadero, como decir, se enfrentó a todo lo que Tesla había hecho, sobre todo porque, claro, el descubrir la corriente eléctrica alterna, es decir, una corriente que está permanentemente funcionando, eso no interesa económicamente, ¿no? Bueno, también él fue el descubridor de la resonancia Schumann. También a lo que llamamos resonancia Schumann, él pudo empezar a entender que eso estaba ahí, ¿no? Y que, bueno, pues investigó sobre el tema y dio determinadas pautas. Tesla logró concentrar grandes cantidades de energía y formar intensas bolas de luz y rayos luminosos que se disparaban al cielo, fijaros, aquí lo tenéis, pudiendo ser vistos desde importantes distancias. Él estuvo afincado en los Estados Unidos a su muerte, que fue en enero de 1943. Como digo, que se especula de que fue asesinado por asfixia, producida por un integrante de las SS. Este hombre cogió muchos de sus trabajos que tenía en su habitación, del hotel donde vivía, porque vivía en un hotel muy humilde, simplemente tenía una cama, una mesa, una silla y un armario y poco más. Pero también el gobierno de Estados Unidos, al saber de su muerte, se dirigió a su despacho, un despacho que tenía en Nueva York, e incautó folios y material disponible sobre sus investigaciones. O sea, que parte se lo llevaron de su despacho en Nueva York y parte de lo que él tenía en su habitación, en el hotel donde vivía. Se dice que fruto de todo ello, después de meses de hacer pruebas y de mirar todo lo que él había investigado, los militares norteamericanos intentaron un primer expedimento con puertas dimensionales utilizando grandes cantidades de energía para abrir un pliegue dimensional. Y este es el famoso experimento Filadelfia, que luego por otro lado han dicho que si es un mito, que si tal, pero es curioso, es muy curioso esto, porque cuando nos enteramos o sale al público determinadas investigaciones, determinadas averiguaciones, determinada información que se filtra de temas de este tipo, de experimentos de este tipo, de avances de este tipo, de procesos o aperturas dimensionales, de encuentros o averiguaciones en lugares donde no se supone que debía de haber nada, etcétera, etcétera. Luego hay personas y grupos que se dedican a tirarlo por tierra, sea de los mismos grupos de investigadores, de los países, que ellos mismos son los que han averiguado esto, sea de otros grupos que se hacen también eco de todo esto. Es muy curioso, es muy curioso porque luego queda toda esta parte en la zona en manos de los locos y que no estamos como muy centrados en las averiguaciones y no sabemos hacerlo, además, que eso me hace mucha gracia, y se desmiente. Pero es que no interesa, está claro que todo esto se sepa, está muy claro que no interesa que todo esto se sepa. Y ya como digo, se encargan muchos de que se piense que todo esto son, pues no sé, desviaciones mentales o alucinaciones, que, bueno, son cuentos. Son cuentos, pero que cuando, como se suele decir, cuando el río suena, es que agua lleva. Entonces, claro, lo que no podemos es creer en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene, no es un tema de conveniencia, es un tema de que eso está ahí. Y se dijo, como digo, que este experimento de Filadelfia también es un desvarío, una invención de determinados sectores. Bueno, ahí estuvo ese experimento, se hizo en 1943 y habría mucho que hablar al respecto. Se hizo una película también, creo que recuerdo. Bueno, aquí os he puesto una imagen, también de Tesla, de un plano de cómo hacer una nave espacial. Muy curioso. Luego, estos planos resultó que eran, si no iguales, prácticamente, a los que se supone que canalizó el grupo Brill, que estaba con las SS, y que María, la principal, ¿no? La principal medio, era la que, bueno, pues, le dieron esta información. Pero es que los planos eran iguales, pudo coincidir, también es cierto, ¿no? Pero es muy curioso, porque María Orsic era posterior a Tesla. Bueno, al parecer, la clave para abrir aquellas presuntas puertas cuando se hizo el famoso experimento de la fila, Pero bueno, ahí quedó la cosa como que pudiera ser o no. Vamos a empezar con unas cuantas puertas llamadas, puertas estelares, por la tradición, la cultura, los pueblos. Aquí tenemos la primera. La primera es la puerta, una puerta que está en Perú, llamada Ayumarca. Esta puerta mide 7 por 7 metros. Es una puerta que en realidad está labrada, no es una puerta, es como si fuera una zona labrada en una piedra que no se sabe muy bien ni qué hace ni qué no hace, pero ahí la tenemos. Ahí tenemos la puerta que está a la izquierda y a la derecha, bueno, pues es una, la han hecho así como si fuera la entrada, o la salida, perdón, al universo. Aquí tenéis el tamaño. Fijaros, hay tres personas, como podéis ver aquí, una en el centro, que hay esta especie de entrada que sería como la entrada por la puerta en el conducto. Aquí tenemos otra mano izquierda y otra mano derecha. O sea, fijaros el tamaño. Fijaros el tamaño. Aquí hay una profecía, ¿no?, que se dice que esta puerta algún día se abrirá y los dioses volverán en sus naves solares a la tierra. La leyenda cuenta que grandes héroes atravesaron esta puerta para llegar a otros lugares. Primero, vinieron aquí y luego salieron de aquí. Pero es curioso que personas que han estado en este lugar, porque además es un lugar que está como muy a la intemperie, no es una estructura enorme con una apariencia de puerta, es cierto. Está en la región montañosa de Ayumarca, por eso se llama así la puerta, esto está en el Perú meridional, cerca del lago Titicaca. Está a 35 kilómetros de la ciudad de Puno. Pero no hay nada alrededor. Bueno, los indios locales lo consideran como la ciudad de los dioses y la verdad es que nunca se ha explorado completamente debido al que es un terreno complicado en la montaña y entonces no es fácil. Pero bueno, realmente cuando hay interés se hace porque hay lugares mucho más complicados y sí, lo han averiguado. Aunque no se ha descubierto en esta zona ninguna ciudad real, nunca, que se sepa históricamente no hay nada escrito y no se ha descubierto ninguna ciudad real, pero está aquí estas formaciones rocosas en las cuales se ha labrado esta puerta llamada, como digo, la puerta de los dioses. No se sabe muy bien y es artificial, es decir, como veis aquí, la roca alrededor es natural, pero lo que es esta puerta, toda esta zona, está labrada, está pulida, es artificial, no es natural y mide, como digo, siete metros de alto por siete metros de ancho. Tiene un hueco más pequeño, como veis aquí en el centro, es donde está este hombre, ¿vale? Y en este hueco, creo que hay una, no, en este hueco es que lo está tapando, creo que lo había puesto, pero en este hueco, donde está este hombre, hay como un agujerito, donde dicen que se podría, como si fuera para meter ahí una llave para que algo, para que haga el efecto de poder abrir esta puerta, ¿no? José Luis Delgado Mamani, que era un guía turístico local, fue quien encontró por casualidad esta estructura en una excursión que hizo. Él estaba haciendo una excursión a través de las colinas de la zona, ¿vale? para familiarizarse mejor y poder así, ya que era un guía turístico, pues poder mostrar mejor a la gente que guíase pues lo que había ahí y se encontró sorpresivamente con esto. Él dijo, cuando vi la estructura por primera vez, casi pasé de largo, o sea, es que claro, no se pensaba que era, que pudiera ser algo creado, ¿no? Dice, he soñado con tal construcción en varias ocasiones a lo largo de los años, pero en el sueño el sendero a la puerta estaba pavimentado con mármol rosado y con estatuas de mármol rosado alineadas a cada lado del sendero. Dice que en el sueño que tuvo también vio que la puerta más pequeña estaba abierta y que había una luz azul brillante que venía de lo que parecía un túnel reluciente. He comentado estos sueños a mi familia muchas veces y así cuando finalmente contemplé la puerta fue como una revelación de Dios. Fijaros que este hombre soñó con esta puerta y luego baila bien. Entonces, después de descubrir la puerta, pues, él entró en contacto con las autoridades de Puno, de la zona que es donde está esta puerta, ¿no? Y bueno, pues en poco tiempo se empezó lógicamente arqueólogos, historiadores empezaron a investigarlo y bueno, pues le dieron cada uno la interpretación que consideraron oportuno. Pero sí es cierto que los indígenas de la zona tienen una leyenda con respecto a esta puerta y explican eso, que es una entrada a la tierra de los dioses y que en su momento un sacerdote inca del templo de los siete rayos llamado Aramu Muru huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los siete rayos y se ocultó en las montañas de Ayumarca. Allí encontró esta puerta y fue donde introdujo este disco de oro en una hendidura que hay en la puerta pequeña de esta gran roca y entonces sorpresivamente se le abrió y pudo desaparecer y no volvió a aparecer nunca más. Algunas personas que han tocado esta puerta con las manos que lo han tocado que se han acercado dicen que tienen una sensación rara una energía que fluye rara inclusive algunos pues que tienen visiones de las estrellas y bueno sienten algo extraño cuando tocan esta roca. Vamos a la siguiente puerta aquí tenemos la puerta de Tiwanaku que está en Bolivia fijaros como es la puerta simplemente igual es una puerta enorme en un lugar que no hay nada alrededor como podéis ver no hay nada y aquí arriba de la puerta hay una imagen que es como dicen que es un dios en el que tiene una cabeza un poco desproporcionada al cuerpo que es muy chiquitito en esta cabeza alrededor de la cabeza hay 24 rayos y ahora diré dos cositas de ello ¿cuándo datan esta puerta? ¿cuándo dicen que pudo ser construida? claro la arqueología ortodoxa como pasa siempre pues como las pirámides ¿no? datadas en el 2500 antes de Cristo cuando realmente no encaja por múltiples razones simplemente igual que la que la esfinge simplemente por cómo está la piedra erosionada o sea no tiene mucho sentido y másime también cómo es la construcción pero bueno lo que decía antes no interesa la realidad y a todos los que bueno pues seguimos esta línea pues como que no sabemos lo que hacemos o inclusive bueno pues hay investigadores muy conocidos muy famosos como Hancock o como Ubal y bueno que son los que más han datado este tipo de construcciones sobre todo me refiero a Egipto y realmente son investigadores que han estado mucho tiempo y que han estado in situ en el lugar y que han averiguado muchas cosas y además conectado con la gente del pueblo y bueno que saben y claro las dataciones que dan son mucho más antiguas aquí estaríamos hablando posiblemente de un 10.000 o más allá años antes de Cristo pero allí dicen en esta zona hablan de que un pueblo construyó esta puerta a la que le llaman del Sol que está a 15 kilómetros al sudeste del lago Titicaca es curioso pues eso como os decía ver esta puerta en la nada en medio de la nada de una zona desértica y que ¿por qué está aquí? Bueno volviendo aquí al señor este que está aquí arriba en el arco esta figurita es considerada como un dios y lo relacionan con Kukulcán o con Viracocha precisamente por esta conexión con los dioses antiguos y con bueno la conexión con el Sol también esta figurita como decías de cuerpo pequeño y de cabeza grande rodeada por 24 rayos se consideraba que estos rayos representaban la dotación de la divinidad por su relación con ella y eran 24 pero también a cada lado de esta figura hay hay 48 símbolos más 24 a cada lado de manera que tenemos 24 figuras a la derecha 24 a la izquierda y los 24 rayos en la cabeza que formarían la cifra simbólica de 72 muy importante y hablaremos de ello en el vídeo que voy a hacer sobre los rayos y la relación que hay con las distintas culturas como es Egipto como es en este caso por ejemplo como es la en la tradición judía con los 72 nombres de Dios bueno los 72 genios de la cábala los 72 demonios de la magia goetia salomónica es muy importante esta cifra como los 24 rayos y las 24 en este caso serían los 24 rayos de esta imagen y luego que se juntarían con esos 48 símbolos más vamos a la siguiente fijaros aquí tenemos la puerta del sol igual y ves un poquito más cerquita esta figurita de arriba y luego toda una serie de símbolos en la que es la parte alta fijaros que es que es una piedra en realidad es como una inmensa piedra en la nada labrada y además labrada con unos ángulos perfectos y con un pulido perfecto que esto no tiene nada que ver a la tecnología de ese tiempo ni por supuesto del 10.000 antes de Cristo no pero tampoco del 2000 antes de Cristo como nos quieren hacer creer entonces ¿quién hizo estas puertas? ¿qué sentido tienen? Vámonos a Egipto aquí tenemos lo que llaman en la tradición egipcia las puertas falsas en realidad ellos hablan también de portales o puertas estelares por supuesto que sí lo que pasa que lo relacionaban más con lo que era el camino que el alma tiene que hacer cuando sale del cuerpo para pasar al otro lado entonces estas puertas falsas era como esa puerta que se abre pero igual podríamos a las anteriores puertas decir lo mismo que eran puertas falsas bueno pues estas puertas se abren en los momentos en que el alma salía del cuerpo para pasar al otro lado pero es curioso que igualmente que pasa en la puerta que hemos visto antes la primera puerta de todos de Ayumarca cuando las personas se acercan a estas puertas falsas notan una vibración especial una energía rara e inclusive te da la sensación como de que fueras a atravesar al otro lado es decir como si te absorbieran es curioso que en lugares tan dispares tengamos el mismo tipo de construcción y las personas tengan los mismos tipos de experiencias o de sensaciones es curioso todo esto fijaros esta imagen está está sacada o sea lo que es la foto está sacada en una de las capillas del templo de Ávidos o lo que es lo mismo el templo de Osiris no el Osireón eso está al lado ese otro templo más antiguo esto es es el templo de Ávidos que es posterior vale este templo es el único que está en forma de L y lo hicieron así precisamente para no destruir el otro templo el Osireón que estaba al lado y entonces lo acomodaron de manera que tú ves los dos templos juntos aquí hay siete capillas en este templo seis tienen esta puertas falsas que veis aquí y una que es la central está abierta a la puerta del fondo estas capillas cada una de ellas está relacionada con un dios a excepción de la última que bueno pues como el templo dicen que lo que fue un faraón que lo hizo Seti I pues esa última capilla era en conmemoración suya se la hizo para él pero la del centro como digo es la capilla de Osiris o la sala de Osiris y esa es la que tiene la puerta abierta a la otra parte del templo a la otra zona donde forma la parte pequeña de la él esa parte donde se dice que era donde hacían los misterios Osiríacos de hecho hay una zona en esa parte de atrás del templo que no tiene salida ni entrada y sin embargo se han comprobado pues por la tecnología que lo ha podido comprobar que hay hay dos salas son dos pisos una encima de la otra que no se sabe ni para qué son ni cómo fueron construidas porque no tienen salida ni entrada la tendrán pero no se ha descubierto o si se ha descubierto no se ha dicho bien pues aquí tendríamos como digo otras puertas seis cerradas o falsas puertas o puertas al otro lado puertas dimensionales puertas estelares y una abierta porque era la que se encarga eso estaba encomendado a Osiris porque era la que bueno pues los iniciados por la que atravesaban para como digo poder realizar este proceso de iniciación a través de los misterios Osiríacos y realmente conectar con ese otro lado con todo lo que representa pues la sabiduría la profunda sabiduría ancestral la conexión con ese otro lado la posibilidad de comunicarnos con otros lugares otros planos otros espacios otros universos curioso que todas estas culturas tenían muy claro la existencia de todo eso y lo hemos perdido en el tiempo y lo hemos banalizado inclusive por solamente ser pues como Tomás supuestamente porque no era así pero bueno como nos lo cuenta la iglesia ¿no? de que tuvo que meter la mano dentro de la herida de Jesús para creer bien pues esto es lo mismo entonces aquí tendríamos como digo las puertas de Egipto seguimos seguimos con las puertas supuestamente que se encontraron en Irak como dije antes ¿no? se dice que se encontró una puerta estelar bajo el Ziburat en la antigua ciudad de Ur que es aquí donde lo veis esta puerta fue transportada a Estados Unidos digo se dice cuidado que aquí sí que yo simplemente os expongo precisamente porque como la guerra de Irak no tiene ninguna base y ha habido mucha información infiltrada que luego se ha dicho que no es cierta bueno pues vamos a hacernos un poco eco ¿no? entonces como digo se dice que aquí que además este Ziburat fue reconstruido y luego los los americanos cuando llegaron allí el ejército lo hizo como base para ellos ¿no? antes de entrar en Bagdad estuvieron ahí un tiempo investigando que era lo que había que en realidad lo que querían encontrar y se dice eso que sacaron esa puerta y la guardaron en el área 51 yo no sé si es que ahí es donde guardan todo pero bueno la guardaron ahí recuerda un poco todo esto a la película Stargate que es la imagen que se he puesto al principio que en realidad esa es de la serie no de la película pero bueno es la misma estilo aunque en la película Stargate te recuerdo que se dice que esta puerta la encontraron en Egipto quizá un poco por desviar la atención o quizás no no se sabe a lo mejor también ahí puedo ver algo bueno lo extrañaría pero bueno pudiera ser pero bueno puede ser simplemente por eso por desviar la atención no sabemos pero lo cierto y verdad es que la guerra de Irak fue todo un misterio como digo y hubo un gran saqueo en el museo de Bagdad es curioso que en el museo de Bagdad en la puerta del museo había un tanque un tanque con militares y dentro del museo durante 48 horas un grupo misterioso de personas se encargó de sacar lo que en el museo había de más valioso desde el punto de vista histórico es decir los vestigios más antiguos de la historia del mundo curioso curioso que en la puerta estuviera este tanque y dentro estaban robando decían que estaban protegiendo para que no se robara y luego resultó que no quedaba nada después ya pues entraron los soldados a hacerse sus fotos a destruir parte de lo que allí quedaba vale pero las tablillas sumerias que guardaban ahí dentro desaparecieron todos salieron del país ¿a dirección a Estados Unidos o a dónde se fueron? bueno aquí también se dice que estaba esta puerta ahí y que incluso esta puerta se pudiera haber puesto en marcha cuando se descubrió lo que había bajo el monte Buzegi bueno ahí está esta información pero es lo que se rumore ya que en el monte Buzegi la sala que hay que aunque se quiera decir que no es cierto el mismo gobierno estaba metido por lo tanto como digo es difícil y militares que luego la información ha sido filtrada además es que del monte Buzegi a mí me han me ha hablado gente que estaban en Rumanía porque son rumanos justamente cuando hicieron este programa en televisión entonces concreto una mujer me dijo que ella estaba viendo la televisión este programa y en ese momento entró esa famosa llamada y el locutor se quedó que no sabía ni por dónde iba luego dirán no, era todo un teatro bueno cuando se quiere dejar por mentiroso que las cosas no son verdad se dice cualquier cosa como dije en el vídeo de las creencias hasta que un péndulo se pueda poner haciendo el pino y es porque la gravedad de repente desaparece entonces como digo esta persona me dijo que sí que estuvo allí y que además bueno pues conocí a gente de la zona lugareños que habían contado todo esto he conocido personas que han estado allí haciendo expediciones haciendo buscando en lugares sacando la información in situ guías que han hablado con guías del lugar entonces bueno pues mentira haya cada uno que quiera lo que quiera pero sí que esta parte ya no puedo confirmarla exactamente porque no tengo la persona que me lo pudiera confirmar de que esta puerta de Irak se activó cuando en el otro lado se estaba abriendo en esos túneles sí que el editor del libro de la esfinge el que presenté en el vídeo de Buseji comenta que sí que él recibió esa información pero bueno yo ahí lo dejo ¿vale? en el ahí así es que como digo bueno pues la guerra de Irak fue por buscar esas armas de destrucción masiva o tenía otra base otras razones mucho más ocultas ahí quedó fijaros esto es una tablilla bueno un dibujo dentro de lo que son esas tablillas que se encontraron de las imágenes en Sumeria pues ahí tenemos también esa puerta ¿no? que os voy a mostrar ahora que nos sale la imagen pensé que estaba saliendo y no salía aquí la tenemos ¿veis? aquí en el centro está la imagen ¿vale? y bueno pues se puede hacer la interpretación que se quiera vamos a seguir con la última puerta que he elegido esta puerta la he elegido porque como además vamos a hacer un viaje a Turquía para el año que viene en septiembre y vamos a ir a verla vamos a ir a ver esta puerta esta puerta la llaman de Plutón está en Pamukkale en Turquía en marzo del 2013 arqueólogos italianos anunciaron que habían descubierto algo que los antiguos griegos describían como una puerta de entrada al infierno bueno o al inframundo sería mejor decir porque en realidad en la antigüedad no existía el infierno era el inframundo era donde estaba el mundo de los muertos el mundo de las almas y no de las almas perdidas y no de las que estuvieran martirizadas ni horrorizadas no, no simplemente era el inframundo era cuando tú te mueres te vas al inframundo y ya está decían inframundo como mundo oculto tampoco hay por qué ponerle abajo o arriba pero bueno desde un punto de vista religioso tendríamos que es la entrada al infierno la humanidad antigua pues tenían una fascinación especial con estos lugares ¿no? y especialmente los griegos y los romanos ya que para ellos el reino de Hades o de Plutón que es lo mismo por eso decimos la puerta de Plutón pero en realidad bueno si hablamos de la línea griega estaríamos hablando de Hades no de Plutón ¿vale? creo que la llaman así por eso la he nombrado de esta manera entonces la historia escrita la historia cuenta de que los viajeros que fueron capaces de viajar a estos lugares misteriosos y acceder a estos lugares ¿no? y conectar con esta puerta ¿no? con lo que hay al otro lado en realidad bueno pues serán viajeros pero que en realidad lo que querían era conectar con todo lo que representa este misterio ¿no? pues como los misterios de Lusinos o los órficos o como he dicho antes los osiríacos ¿no? los de Osiris aquí bueno pues lo que en estos lugares sagrados lo que hacían es que lógicamente estaban los sacerdotes de culto ¿no? que eran los que permitían el acercamiento a estos lugares ¿no? estos sacerdotes en el caso de esta puerta de la puerta de Hades o de Plutón como se llama pues eran adoraban a una diosa muy poderosa que era la diosa Cibeles que es conocida como la guardiana de la puerta al inframundo es una de las diosas que se considera la madre ¿vale? la diosa Cibeles se creía que se necesitaba el permiso de esta diosa para moverse a través del tiempo y del espacio fijaros volvemos al concepto anterior de puertas interdimensionales aquí era esta diosa la diosa Cibeles quien permitía que pudiera uno moverse a través del tiempo y del espacio ella es a menudo en las imágenes que se ven ¿no? y en los dibujos que se hacen de ella es a menudo descrita de pie junto a la puerta que conduce al otro mundo nosotros podemos sacar muchísima información de estas aparentes historias que no son reales de estos aparentes cuentos ¿no? pero en realidad es mucho más que todo eso porque fijaros que al final inclusive eso que estaba escrito por ejemplo en la mitología griega ¿no? pues no sé Perseo que nació venía de Argos pasó construyó Micenas y esto dice visto que es y se ha descubierto que sí se descubrió Micenas existen Micenas la guerra de Troya otro mito ¿dónde está? uy de repente aparece Troya y así muchas otras ciudades ¿no? la ciudad de Minos en Creta de ahí que vienen los minoicos vale ¿dónde estaba el minotaurio? el minotauro perdón el ¿cómo se dice? bueno el laberinto o sea que fijaros cosas que estaban ahí supuestamente cuentos supuestamente mitos supuestamente lo que no existe y es real es real y estamos en el mismo punto seguimos pensando que muchas cosas son mitos pero el tiempo hará ver que son reales entonces es cuestión de que el tiempo haga su trabajo como siempre digo que ponga las cosas en su sitio y poquito a poco iremos sabiendo mucho más iremos pudiendo este tipo de cosas ¿no? que como se ha enseñado ahora que pensamos bueno pues que son historias antiguas son leyendas cuentos de los pueblos ¿no? que dicen de esa conexión con esos dioses o con ese inframundo bueno el tiempo irá descubriendo irá dando más pautas para darle consistencia y que podamos darnos cuenta de que no es solamente un cuento o un mito sino que es una realidad de ese tiempo pero que por lo que sea se desapareció esa conexión desaparecieron esos pueblos y nos dejaron estos vestigios que nos están volviendo locos pero que bueno poquito a poco como digo irá saliendo la verdad así es que bueno pues aquí termino con mi exposición y os unido un abrazo y nos vemos en el próximo videoprograma chao